La Fundación Amcham y ADEN Escuela de Negocios llevaron a cabo un conversatorio dirigido para mujeres líderes, emprendedoras y ejecutivas con el tema Liderazgo Femenino en la Era Digital, Nuevos Retos. Contó con la participación de Graciela Bochi, especialista en recursos humanos, quien tuvo como objetivo propiciar un espacio de reflexión y conocimiento sobre el liderazgo femenino y la renovación de competencias para liderar empresas en la nueva era de negocios a través del intercambio de experiencias.